Hola gente, muy buenas tardes, casi noche ya, casi noche, salimos a caminar un poquito, me agarró la lluvia en el camino, tuve que parar en un andén de tren, pero no en esos andenes de trenes como los que vos conocés de Buenos Aires, de Puerto Madero, este es un andén de tren, del verdadero andén de tren del año del Ñaupa, con tejas, sin baño o el baño clausturado, si bien el tren no para en este andén, pero si pasa, 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 pasa el tren, pasa el tren de carga y el tren de, ¿cómo se llama? el tren de pasajeros, y bueno, estaba para hacer un video ahí, pero era tan fuerte la lluvia que no sabía si iba a escuchar o no, así que bueno, ahora que voy caminando despacito, volviendo para pegarme un baño, quería hacerle un video y hablar un poquito de un tema que está, se ve que hay seguidores nuevos, aparecieron seguidores nuevos, me escribieron al Instagram, me escribieron al Facebook, alguno me agregó a mi Facebook personal, y bueno, me preguntan el tema de la cárcel, todos piensan que porque el tema de la violación en la cárcel, todos piensan que porque vos caes preso, ya seas primario, te violan, te violan en la cárcel, eso déjenlo para las películas Yankee, para el youtuber amarillista, para el que te quiere comer el coco, pero no es así gente, no es así, fíjense yo, rubio, ojo celeste, caí preso y nadie me tocó un pelo, igual no era el único rubio, ojo celeste, había de todo adentro, hasta colorado, hasta un preso albino, que de ese voy a hablar, ya voy a hablar del preso albino, no albino toro o albino tinto, no, no, albino por un problema en la piel, él estaba detenido, y todos piensan que te violan, que porque caíste preso te van a someter, no, si bien si la empagurada existe, eso es parte de la empagurada, cuando te venden algo que no existe, es parte de la empagurada, ¿qué quiere decir empagurar? te hacen pasar miedo, muchos tienen miedo de caer presos, que los van a violar, está bueno que tengan miedo, y que no caigan presos también, pero que el miedo, digamos, no sea una mentira, porque es una mentira eso que te violan, si no todos los presos tenían con el que te dije roto, porque, a ver, siempre hay uno más guapo que todos tienen su San Martín, digamos, si fuera por eso, y aparte de la otra, no quiere decir que todo el preso va a estar pendiente de violar a otro, aparte, para el que no sabe, el preso tiene visitas, visitas en el pabellón, en tu propia celda, donde podés tener relaciones sexuales con tu pareja, con tu novia, o con quien sea que vos quieras que entre a visitarte, después tenés, una vez al mes, cada 15 días, cada 10, cada 5, depende de la demanda que tenga, depende de la, porque eso sí que depende de la demanda que tenga, tenés visitas íntimas, se le dice, la visita íntima, es donde vos, bueno, obviamente íntimas con tu pareja, pero ahí tenés que justificar, tenés que justificar, si, ¿cómo le vas? Buenas tardes, tenés que justificar si cosas, si, si sos casado, o están en una relación constante, esa persona que te va a visitar, tiene que presentar, eh, unos análisis, creo que es UDRL, o algo, no, UDRL, es la página de Internet, unos análisis que, aparte del HIV, otros análisis para ver que ella, no esté enferma, con alguna enfermedad sexual, que eso no quiere decir, que no te van a dejar que pase, a la visita si está enferma, pero, son unas, eh, unos ítems, digamos que tenés que cumplir, para poder hacer, bajar, o ingresar, una visita, a la parte, a la visita higiénica, a la parte íntima, eh, el lugar donde se aconete, se, se intima, digamos, es como un departamentito, tenés una cocinita, tenés, tenés una cama de dos plazas, tenés un baño privado, y unas horas antes, de que llegue tu visita, vos tenés que ir vos mismo, limpiarla, limpiar el lugar, y, eh, la ropa de cama, que serían las sábanas, eso, lo tenés que tener vos, o lo trae tu visita, como vos quieras, esas las visitas formal, y después tenés, aparte de la del pabellón, tenés, en el zoom de visitas, y visitas, y he visto pasar, obviamente no estoy espiando nada, pero he visto ingresar gente, con personas, con, con su novia, su pareja, al baño, del mismo zoom de visita, que, para mí, no, no sé, yo valoro a la persona que tengo a mi lado, no le haría pasar, a un baño prácticamente público, como es un baño de, de una cárcel, más el zoom de visita, eh, no, yo no haría eso, pero bueno, cada uno tiene su necesidad, y también hay otra realidad, que muchos, hacen ingresar a mujeres, a mujeres que, que no son la típica rana, le dicen, que está mal dicho eso, las hacen bajar, eh, y no son pareja, no son novia, entonces las hacen ir, al zoom de visita, y tienen, intiman ahí, intiman en carpas improvisadas, o un tablón, con una, una mesa, con un mantel largo, y ahí abajo intiman, eh, se presta para muchos, también hubo hasta casos de violación, o madres que entregaban a la hija, hijas menores, que hacían ingresar al, al zoom de visita, y la entregaban, para que intimen, con el preso que iban a visitar, unas aberraciones ocurren, por eso está muy controlado, últimamente, entonces el preso no tenía necesidad de violar, si bien hubo casos de violación de preso, déjenselo para el afeminado, ya les voy a hablar del personaje Fiorella, cómo se, quién, quién fue el que, en base a quién, digamos, se, el mentor, por así decirlo, del personaje Fiorella, del marginal, eh, porque hay un, hay una historia carcelaria, de ahí sale el personaje de Fiorella, donde, sufrió muchas aberraciones, pero nunca cambió su condición sexual, que bueno, que era homosexual, antes era distinto, hoy por hoy tienen sus propios pabellones, en algunas provincias, en la provincia de Santa Fe, no existe el pabellón homosexual, por ejemplo, entonces, eh, eso que te violan, eso déjalo para las películas yankee, no te la creas, no te la creas, eso déjalo para el amarillismo nomás, a no ser que caigas por una condena, aberrante, como violación, y te paguen con la misma moneda, pero tampoco, porque los cuidan mucho, los cuidan mucho los bien a ver, bueno gente, espero que les haya gustado el video, si sos nuevo, te invito a que ingreses, que mire un poquito más de mis videos, que mires al final los recomendados, que te aparecen, les mando un abrazo, y me voy a pegar un baño, porque estoy re cansado, chau chau.